Hoy día veo al presidente del gobierno más moreno, está más morenito. Yo no sé si es porque se acerca más a Venezuela o está más por ahí por las rayas caribeñas. No lo sé, pero es un vivo reflejo de lo que realmente es un Estado intervencionista, es decir, totalmente totalitario. Y si hay algo que pesa en la economía de España, independientemente de las circunstancias económicas, que aquí hay profesionales que saben perfectamente definir muchísimo mejor que yo eso, es el gasto público, es decir, nosotros tenemos un transatlántico que pesa muchísimo, con muchos motores. 124% según las últimas estimaciones. 23 motores, 23 ministerios con 23.000 millones de asesores, parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales. Usted se sabe, la gente es consciente de que simplemente con pesar la mitad se reduciría el gasto. Eso simplemente es una medida, o sea, yo no sé de numeritos ni de echar cuentas, porque soy un, mejor dicho, un cero a la izquierda, en este caso prefiero a la derecha, pero es así, es decir, simplemente con empezar por ahí. Que nos digan que las cifras del paro, que son mejores, lógicamente, es decir, si hay alguien que gobierna y que sabe manejar muy bien la propaganda, ese es el gobierno socialista, ese es un gobierno socialcomunista, que la propaganda la necesita y estamos viendo la situación que hay en los medios de comunicación, concretamente con el ente público, con Radio Televisión Española. Por ejemplo. Porque es necesario.